Esta investigación se inició a principio del mes de abril y durante las acciones las autoridades ocuparon medicamentos adulterados por un monto de 16 millones 196 mil 191 pesos, gran cantidad de equipos de laboratorio, una cuantiosa cantidad de insumos químicos y materiales y materia prima para la elaboración de medicamentos. También fueron ocupadas 21 mil 381 cajas con distintos medicamentos, 10 mil frascos y 6 mil 676 amperes. Gracias por ver el video.